¡Castillo Mágico! ¿Dónde está el shampoo? No lo veo. Oh, debe ser este. A ver, un poco. Aguanto la respiración y... ¡Listo! ¿Qué es eso? ¡Mi cabello! ¿Qué le pasó? ¡Oh, no! ¡Este no es mi shampoo! Debe ser uno de los shampoos de Daniela. Ay, al fin llegamos a casa. Ay, sí. Estoy tan cansada. Sí, yo también. ¡Ken! ¡Ken! ¡Ya llegamos! ¡Ken! ¿Dónde estás? ¿Dónde puede estar? ¡Oh, no! ¿Qué hago? Creo que debe estar en el baño. Creo que ha pasado algo. ¡Ken! ¡Ahí voy! ¡Ken! ¿Qué pasó? ¿Por qué has comprado tantas cosas raras? Mira mi cabello ahora. ¡Nicole! ¡Ven rápido! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué pasó? ¿Ken? ¿Qué pasó con tu cabello? Pero creo que sí te queda bien. Gracias, pero no es chistoso. Ya entendí. Te lavaste el cabello con un decolorante de cabello. A ver... Sí. Tendremos que dividir tus cosas de las de Ken. Sí, tienes razón. ¡Hagámoslo! A ver... ¿Esto es mío? ¿Esto también es mío? ¿Esto es de Ken? Y esto todo también es mío. Imagino que todo esto también es tuyo. ¡Listo! Ken, ¿tienes solo un shampoo y un cepillo de dientes? ¿Y tú tantas cosas? Bueno, solamente tengo lo necesario. Chicas, ¿cómo hago para despintarme el cabello? Ken, perdónanos. Ahora pensamos en algo. ¿Podemos lavar tu cabello otra vez? Pero con tu shampoo. ¿Dónde está? Ponemos un poco. ¡Huele muy bien! Bueno, vamos a lavarte el cabello. ¡Ay, gracias, Nicole! ¡Qué bueno que no cogiste este shampoo! ¡Es para la caída del cabello! ¿Qué intentas decir? Bueno, está listo. Está listo. Hay como enjuagar. Ay, espero que sí se vaya el color. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, quedó perfecto. Justo como estaba antes. Ken, te voy a hacer un peinado. Pero primero tienes que vestirte. Claro, Nicole. Dame un minuto. Nicole, creo que Ken está enojado conmigo. No te preocupes. Ahora le hacemos un peinado muy bonito y le va a gustar. Y no va a estar enojado. Ya estoy listo. Espero que mi cabello no sufra mucho con esto. No te preocupes. Siéntate en la silla. Entonces, comenzamos. Bueno, ya estás listo. A ver, ¿qué te parece? Hmm, no está mal. Me gusta mi nuevo peinado. Gracias, Nicole. Te ves muy bien, Ken. ¿No estás enojado conmigo? Claro que no, Daniela. Me alegra que les haya gustado. Ah, pero bueno, tenemos que organizar este desorden. Adiós.